Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viciosos de Marvel. Bueno, sí, esta oportunidad vamos a abrir cristales de 5 estrellas, cristales de 5 estrellas, ya que, bueno, vamos a reclamar los premios de temporada 25. Acaba de llegar hace una hora, si no me equivoco, ¿sí? Y bueno, vamos a ver. Siempre he quedado en Platino 4. Vamos a ver ahora en qué puesto he quedado. A ver, golpe de gracia, felicidades por completar la temporada de las guerras de Alianza. Aquí están las recompensas que has ganado en base a la liga final de la Alianza. La tabla de posiciones. Bueno, acá vamos. Bueno, ok. Rango Oro 1. Bueno, no importa. La verdad, los premios son buenos también. 2.500. Con eso completo un cristal de 6 estrellas. 20.000. Dos cristales vamos a poder abrir. Bueno, 33.750. Fragmento está bien. Ya completo uno más. Alfa grado 2. Ok. Vamos a reclamar esto. Y ustedes en la caja de comentarios, ¿sabes qué, Nico? Yo me he quedado, no sé, en Platino 4, Platino 3. O, no sé, un poquito más, sino Platino 1. ¿Quién sabe? En la caja de comentarios, ¿ok? Bueno. Ok, empezamos con un cristal de 5 estrellas. Creo que puedo abrir los cristales. No sé si abrieron cristales destacados de 5. Pero no me convence, la verdad, esos cristales. Porque no son muy buenos personajes, pues. Aunque creo que sí. Voy a animar, ¿ok? Puedo comprar dos, si no me equivoco. No, pero me faltaría, ¿no? Ya, por primera vez vamos a abrir. Vamos a comprar estos cristales, la verdad. No, casi nunca he comprado otros cristales. Pero bueno, vamos a ver. Yo pienso que sí voy a tener suerte, ¿eh? Puede ser que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, me falta entonces para uno más. ¿Cuánto me falta? Entonces tengo que abrir unos... Unos tres, ¿no? Por lo menos, ¿no? Vamos a abrir unos tres. A ver si completamos con este ni dos. Uno más. Yo pensé que tenía para abrir dos cristales. Pero bueno, vamos a abrir, vamos a abrir, ¿ok? Ok, ok. Listo. Ahí está. Creo que con... Ah, ya, ya, abro uno más. Los cristales que te viene por completar al 99% duplica. Llego, llego. ¿Dónde está? Creo que la mayoría de mis personajes de cuatro estrellas ya están al 99% de singularidad. Entonces... Ok, abro esto acá y así, a ver si abro unos cristales. ¿Ok? Listo. 15 mil. Dos cristales destacados. Espero que me salga... Bueno, a motoritos fantasma sería, la verdad, épico esta apertura. Si es que me sale, claro. Si es que me sale. Ok, otro más. Abrimos. Mira, tienes acá magneto, gambito, azulita, blade. Bueno, también. Mmm... Fantasma, hombre, cosa. Bueno, no es que sea tan malo, ¿no? Vamos a tomar una foto. Para el recuerdo, ¿sí? Ok, ahora sí. Vamos a abrir uno. A ver. Uy, bueno, uy. Muy bueno, a menos, este... Personajes, ¿ah? Hombre, topo. Se me tapa. Pero bueno. Vamos, vamos a tener suerte, ¿ok? Esta es la pico yo. Vamos, vamos. Por favor, suerte. Vamos, vamos. Vamos por esta temporada. Algo, algo épico puede ser. No quiero música SAT. No quiero música SAT. No quiero música SAT. Bueno, bueno, bueno. Eh, quince mil esquilas de cinco estrellas. Eh, bueno, no es malo, la verdad. No sé si que SAT, ¿no? Porque no es personaje malo. Lo han mejorado, sí. Quedó muy bien, la verdad. Sí. Sí, sí, sí. Hay que admitirlo, ¿ok? Esto no es muy, esto vamos a salir de acá. Ah, qué pena. Tiempo que no... O me salió un apocalipsis, sería épico. La droga, incluso uno de épico. Me salga un apocalipsis. Pero te acabas, ¿sabes qué? Nico no te voy a sacar a... No te voy a dar a apocalipsis. Ok, ok. Pero dame otro personaje que sea por ahí. Cómico, eh, fantasma, diré, cómico, Raider. ¿Podría ser? ¿Por qué no me puede ser personaje que yo acá, vamos? Por favor. Bueno, bueno. Personaje nuevo. Defensor. Sí, chanchito. Spider-Man Ham, sí. Porco Araña. Me encanta, me encanta, sí. Muy bien, a ver, tuve suerte, tuve suerte, la verdad, sí. Personaje nuevo. Está bien. Está muy bien. Ahora sí se viene lo más chido, mi soy Marvel. Sí, lo más chido. Abrir un cristal de seis estrellas. Que yo pienso que esta vez sí, sí. Esta vez voy a tener más suerte que antes. Yo pienso que sí. Así que, bueno, vamos a ver. Oye, tengo que ver, no me des una basura del personaje, por favor, ah. Ahí sí. Ah, no sé qué te haría, la verdad. Ok, ya vamos a ver. Vamos a salir una vez más. Unas tres veces, ok. Ok. La verdad, que ahora un cristal de seis estrellas me da más nervios que un cristal de cinco. No sé si a ustedes también le pasa esto, pero bueno. Mira, un Hulk inmortal ya lo tengo de cinco estrellas. Un apocalipsis de seis estrellas sería épico, papá. Épico. Ya que es un excelente personaje, de verdad. Tiene un buen daño. Sería rango, rango tres, pero no puedo hacer rango dos, nada más de seis estrellas, por ahora. Acá, abajo, ok, vamos. Uy, ahorita va Hulk. Un Hulk, Hulk, Hulk. Un Hulk, un Hulk inmortal, un Hulk normal. Por favor, quiero duplicar algún personaje de seis estrellas, pero que sea... Que sea... A ver, a quién puede ser. A Omega Red sería. A ver, le explicamos acá. Ok. Y yo, por favor, Tio Cabán. No quiero poner música sad, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Uy. Bueno. Iba a salirme a Antorcha, pero me salió a Visión, Dultrón. Que la verdad es un personaje que ni siquiera sabía que estaba en seis estrellas, la verdad. Está bien. Me encanta el personaje. No es que me encante, pero es un personaje que drena. Y me parece muy bien para ir en guerra. Posiblemente... Sí, posiblemente a rango 2. Posiblemente porque hay caminos donde necesito un personaje que drene. Y con un especial 1, él es el que puede ser. Ya que hay otros nodos que no te deja llegar al especial 2. Solo al 1. Entonces, posiblemente a temporada 26 lo hacía este personaje a rango 2. Posiblemente, no sé ustedes qué piensan, a Visión de Marvel. La verdad me gustó. Me gustó, sí. Lo admito. Me encantó este personaje. Sí, 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 claro. La verdad, esta temporada 25, estos premios de la temporada me han ido bien. Lo admito. Tengo a Porca Araña, que también posiblemente rango máximo para defensa. De seis estrellas. Tengo buena, la verdad. Sí, sí, sí. Posiblemente, sí, a Visión. Te llevo a rango... Este, a rango... A rango 3. Pero solo tengo ahorita posibilidad de ascender a rango 2. Pero la verdad, me gustó este personaje. La verdad, es bueno. A ver que tiene anticuraciones, quemapoderes, robótica. La verdad, no necesita duplica este personaje. A parecer, no, porque es bueno sin duplica. Sí, sí, sí. Primera vez que tengo una Visión de seis estrellas. La verdad, me encanta. Creo que no hay de cinco. Solo hay de seis, si no me equivoco. Y también otro personaje me salió. Que la verdad es bueno. ¿No? Sí, sí, sí. Claro que sí. Un buen defensor encima. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Creo que también este personaje. Pero primero sería Visión. No sé. ¿Ustedes qué piensan en la caja de comentarios? ¿Sabes qué, Nico? Creo que Puerto Araña sería el ideal. A rango máximo. O si no, haciéndolo a rango 2, a Visión. Posiblemente uno de los dos sería. Usted en la caja de comentarios me dice, ¿sabes qué, Nico? Él es. Y ustedes, mencióname qué personaje te salió en esta temporada. O en qué liga llegaste. No sé. Como lo he repetido desde el comienzo. Capaz de llegar en una buena liga. No sé, pues. Entonces. Justo también quería mandar unos saludos al final. Algunos compañeros me dijeron. ¿Sabes qué, Nico? Puedes hacer un saludito. Bueno, dije. Ya no hay problema, ¿no? Ahí vamos a ver. Miren los saludos. Por favor. Esperen, esperen. Ojo. Me quedo bien. Ok. Entonces. Ya saben lo que tienen que hacer. Dejen que comentarles nada más. Pero la verdad. Tuve suerte, la verdad. No hay que decirles a este, Nico. No. Te fue fatal. Me fue bien, la verdad. Saludos a Alexis de Marvel. Saludos para acá. Saludos, Nico. A Jesús Gonzalo también. Y a Danny River. Ahí dice ahí más por acá. A esos tres. Y a Marvel. Y a la Melissa también dice Marvel. Y como estamos aquí mirando que es la temporada 25. Los premios. Y ustedes mencionanme qué personajes salieron, ¿ok? Y nos vemos hasta el próximo video. Se cuidan mis huesos de Marvel. Sí.